Papapaya, entonces aquí tenemos al sapito, digo Armando, que quiere cantar la canción inspirada o dedicada, mejor dicho, en la ex, el ex amor de él, la hueva. Dele Armando. Ok, vamos. Encontrarme alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No sirve una tarea, nada fácil, porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Y que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y eso es sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Eres mi razón de ser Pasó, pasó Ok, entonces Ah, mire O sea que prácticamente sin comentarios aquí Ah, sí, comentarios Entonces, mire, aquí tenemos el favorito por el burro, se emocionó, mire Y estas son las consecuencias Bueno Uh, modelo ya ni siquiera ex amor modelo ahora Como quien dice que solo para eso le sirve ya Pues la para modelo Es que no le puedo decir ex amor porque todavía hay aquí Ay, qué lindo Y dice la hueva a mí que no importa No, pues sí, hay que luchar con la camarada No, no hay que luchar y no hay que sentir No, sí, sí, sí Vaya No, ya no, ya no alcanza Ya pobre Ya No, ya no alcanza Ok Ni aunque ponga un banco no alcanza ya camarada No, sí Como llavero le va a quedar Ah, bueno Pues entonces, siguiente clasificado Armando Y ahora vamos a llamar a nada más y nada menos que a La Garza Vamos a ver La Garza Vamos a ver qué trae la Garza y te diría Ah, falta Paypal Hola, muy buenas tardes Es un gusto tenerlos aquí presente al jurado, al público Mi nombre es Víctor Alfonso González López Y tengo 26 años Y pues nada más ni nada menos que voy a cantar una canción Es de Espinoza Paz, se llama El Último Viernes Ah El Último Friday Tal vez no salga igual de la perroquita No, tal vez no, que no va a salir igual Tal vez dije todavía Tal vez dije todavía Ah, dice que necesita la AVI de modelo AVI Ahí viene la modelo No, para usted no es modelo, nomás va a Garza No es solo modelo No, no, para usted No, no, no Claro que no Ya ve Armando, para él no es solo modelo, míreme Para él no es solo modelo Aprenda Vaya, entonces el Último Viernes Por Espinoza Garza El Último Viernes Ah, ok, el próximo Viernes Corazón Hola, mira Esto es muy lindo No me escucho Mucho trabajo Ah, vaya Debe ¿Dónde es una? Por favor Y le está hablando de él ¿O qué es? Hola, bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Pero yo no soy tan mal Que sabes que te amo Salgamos el viernes Y hablemos de frente Igual y me robó Un beso a tu boca Y dejaste creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No sé No sé No sé No sé Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo Tu frente Igual y te pido Volverte a mirar el próximo viernes un beso a tu boca y dejaste creer que soy poca cosa igual y te explico igual y no entiendes que te necesito igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer toditas tus dudas igual y he fallado pero dime quien no se ha equivocado igual y te abrazo con mucha ternura no es por nada pero yo me hago la idea de que si usted gana así como agraba el micrófono va a agarrar el burro así de firme las dos manos así de así que lo vio igual y no entiendes que te necesito vaya entonces jueces yo no escuché campanita no lo escuché por allá gritos y aplausos así que Héctor para usted pasa o no pasa sí, sí pasa sí, sí pasa ok Yahaira para usted pasa o no pasa pasa sí pasa sí pasa Jocelyn para usted pasa o no pasa sí pasa yo también lo paso yo también lo paso camarada así que vele vaya entonces nos van quedando la hueva la vez si pasa todo día la norma pase norma pase norma antes que nos vaya a dormir la norma vamos a ver la pasamos de un solo o le damos chance hay que dar vemos la oportunidad de escucharla pues no porque no, no, no a usted que ya yo suelo pasarla pues pero ahora le damos oportunidad que cante ay no está pobre ¿y por qué no la va a cantar como tifra no, ya usted es pecado no, ya es pecado que esté la canta de decir a mí me dice si pusieron la prueba ¿ah? sí, Norma que a mí me pusieron la prueba sí, es que ya sí se lo digo sí, Norma ya es pecado que usted venga aquí con audífonos le quedó la mona pero la mona es la mona y al final ella lo ocupó dice eh, buenas tardes señores del jurado público aquí presente mi nombre es Norma Gómez tengo 25 años está acá en las iglesias eh hija de padres agricultores y bueno espero les guste hermana de un hombre maricón me gusta un tema un bonito que a mí me gusta espero sea de un grado y el tema se llama extrañarte de RBD ah no pero necesita la no necesito usted su hija no hombre ay Dios vaya entonces extrañarte vaya extrañarte es mi necesidad vivo en la desesperanza desde que tú ya no vuelves más sobrevivo por pura ansiedad con el nudo en la garganta y es que no te dejo de pensar poco a poco el corazón va perdiendo la fe va perdiendo la voz sálvame del vacío sálvame de la soledad sálvame del vacío estoy hecha tu voluntad el micrófono está muy conectado aquí esa me hubiera salido bien sí 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 me prolongo tanto a continuar pero amor es la palabra que me cuesta a veces olvidar sobrevivo por pura ansiedad con el nudo en la garganta es que no te dejo de pensar poco a poco el corazón va perdiendo la fe va perdiendo la voz sálvame del vacío sálvame de la soledad ok, ok, ok entonces, Yahaira sí pasa le gustó pasa, tiene voz bonita ok parece más ajá 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 se cortaba la voz vamos a ver este yo sé para ustedes se divierten ustedes aquí no no es que no es que tiene no es que tiene no es que es el que va de hacerse el avión no es que es el que está diciendo que o sea, va entrecortada ella sí ajá y tú ya no volverás sobrevivo por pura ansiedad con el nudo con el nudo en la garganta y es que no te dejo de pensar poco a poco el corazón va perdiendo la fe va perdiendo la voz sálvame del vacío sálvame de la soledad está bien ah ok ok eso es lo que me quedaba es que como que el micrófono me quedaba el micrófono no porque la voz de ella es dulce y la canción que eligió es una canción pues para una voz así como la de ella pues vamos a ver en la próxima gala uuuuuh uuuuuh sigo queriendo a través del tiempo al amor más grande de mi vida lejos, muy lejos tuve que marcharse aunque mucho, mucho me quería con esa ahora, luego, luego, luego que hace que me prestes una noche y que me lleve a donde a pasear en su coche que vayamos un rato al cine o al teatro dime qué hacer si solo como amigos andamos del brazo qué hacer que me compren un vestido y que paré toda la noche conmigo que quiera abrazarme y pego acariciarme y que quiero hacer que solo jajajaja a todos que es lobo a todos que es lobo a todos yo no soy una loba no 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 voy a robarme no no voy a robarme yo no voy a robarme el pelo entonces ajá sujei ay no para mí yo le doy un beautiful oh un beautiful wuuu no 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 no